Buenos días chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos a otro vídeo de One Punch Man de Stronger, o Strongest, o como queréis pronunciarlo. Bien, ¿de qué va a ir este vídeo? Pues este vídeo va a ir de mis recomendaciones cuando eres nuevo jugador, cuando empiezas nuevo. La recomendación más importante es que no gastéis vuestros suministros a lo loco, ahora os explico por qué, pero no los gastéis. Tanto vuestra energía, vuestras gemas, todo, no gastéis absolutamente nada por gastar. Tampoco subáis a vuestros personajes a lo loco, no cojáis por ejemplo, pues bueno, yo no sé, por ejemplo, cojo este personaje y empiezo aquí a farmear todo, empiezo a subirlo a máximo, empiezo a gastar todo. No, porque al principio tenéis la impresión de que hay mucho, de que hay mucho suministro, muchas cositas, pero cuanto más avancéis, menos vais a conseguir. Porque menos cosas nuevas tenéis para desbloquear y menos recompensas, menos misiones, menos todo. Entonces, mi recomendación es que guardéis vuestros suministros y gastéis solo lo necesario para poder avanzar. La única excepción es el personaje de Jinos, que nos dan al principio. Es un personaje bastante bueno, es muy completo, es básico, pero es bueno. O sea, de lo que hay en cooperación con los SSR, es un personaje básico, pero es el mejor que hay de los SR, de los R y de los normales. Entonces, aparte de eso, nos lo dan gracias al principio y nos lo dan bastante potente, nos dan muchas cosas para él. Y bueno, es un personaje que podemos subir fácil, es la única excepción que hay, es el único personaje que yo subiría a tope. Aparte de eso, tiene un atuendo, que los atuendos sí que nos dan estadísticas, nos dan cosas, que yo me había equivocado en el otro vídeo, que dije que no. Pues la verdad es que sí, sí que nos dan cositas. Y es la única excepción, pero quitando él, no gastaría en ningún otro personaje que no sea SSR. Como he dicho, no gastaría en nada que no sea estos personajes, porque si no, cuando consigáis estos personajes, no vais a poder subirlos. Porque no vais a tener los recursos, las herramientas. Entonces, vais a tener un personaje pues SR, que son estos, o un personaje R, que son estos. Vais a tener un personaje R subido ahí a muchísimo. Por ejemplo, pues este. El ciclista este sin licencia. Lo vais a tener subido al máximo. Y luego, no vais a poder hacer lo mismo con vuestro SR, porque ya gastáis todo aquí. Entonces, mi recomendación es que no lo hagáis. Que guardéis vuestros suministros y gastéis solo lo necesario para poder avanzar en la historia principal. Encadenando con esto, tenemos el segundo consejo, que es haceros un speedrun. Un speedrun quiere decir que paséis el juego, la historia principal, entiéndase lo más rápido posible. No nos importa la perfección. No nos importa tener las tres estrellas. No, simplemente nos importa hacerlo rápido. Luchar lo más rápido que podamos. Por cada historia, por cada capítulo que paséis, vais a conseguir recompensas. Y hay recompensas muy buenas. Como podéis ver, aquí tenéis tiradas gratis. Bueno, en todo tenéis tiradas gratis. Pero en el 3 tenéis 10 tiradas. En el 6 tenéis otras 10 tiradas. De estos de los dorados. Parte por el camino vais teniendo más. Y aparte de estas recompensas, también hay más recompensas. Y también vais subiendo de nivel. Y con el nivel vais desbloqueando más cosas con las que vais a aumentar vuestro poder. Entonces los dos consejos importantes es no gastéis los suministros por gastar. Y haced un speedrun. Pasad el juego lo más rápido que podáis. Que estáis, por ejemplo, pues donde estoy yo, en el capítulo... No sé qué capítulo es este. Bueno, estáis aquí en este capítulo. Y de aquí no podéis pasar. O sea, no podéis, no podéis. Ni siquiera con una estrella, no podéis. Porque no tenéis equipo suficiente. Pues en ese momento, sí. En ese momento os paráis. Es el capítulo 5. En ese momento os paráis. Vais a ver a estos personajes. Y veis. Vale, pues yo juego esto. Juego esto, esto, esto y esto. ¿Qué es lo que puedo subir para aumentar el poder? Pues por ejemplo, aquí que puedo subir. Podría subir a este señor. Subirle el nivel. Voy a si puedo subir a estos. Podría subir a estos. Jinos, sé que es un personaje que voy a conservar. Entonces, bueno, aplico un poco la lógica. Y vamos a perfeccionar a Jinos. Siempre que pueda. En mi caso, pues no podría ahora mismo. Pero eso, perfecciono a Jinos. Y vuelvo a probar. ¿Me paso el nivel? Perfecto. Ya está, sigo para adelante. No me lo paso. Vuelvo a los personajes. Y miro algún otro. Pues por ejemplo, tengo este que es un doble en SSR. Y lo perfecciono. Con estos dos perfeccionados. ¿Me paso el nivel? Perfecto. Sigo para adelante. No me lo paso. Vuelvo atrás y vuelvo a mirar. Pues mira, me sobra un poco. Voy a subir a este. Me pide pocas cosas. Tengo 19, tengo 13, tengo muchas cosas. Entonces, voy a subir a este. ¿Me paso el nivel? Perfecto. Que no, lo mismo. Simplemente es ir a avanzar poco a poco, pasito a pasito. Lo más rápido que podáis, pero gastando los menores recursos posibles. Por supuesto, evitar el tema de las tiendas. O sea, el centro comercial, evitarlo. No gastéis un euro, no compréis estos packs ahora mismo, nada de eso. Tampoco ropa, porque no sabéis qué personajes vais a tener. Entonces, ¿para qué queréis comprar ropa? De aquí tampoco recomiendo, ni siquiera los vales heroicos, no recomiendo gastar en nada. Simplemente ir ahorrando y ya está. Las únicas compras que podríais hacer a lo mejor es, ¿dónde estaban? Aquí no, aquí. Este de 7 días. Que queráis comprar aquí el suministro diario. Es la única, el único sitio donde yo sí pagaría las gemas. No son muchas gemas para lo que os da y podéis hacerlo. También, cuando llevéis 7 días de juego, vais a conseguir aquí a Sonic y el Supersónico. Entonces, ya tenéis un SSR+. Y esa es la recomendación. Aguantar hasta llegar al máximo. O hasta que tengáis vuestro equipo. ¿Cuál es el mejor equipo? Pues en realidad hay tres cositas. Primero, necesitaríais un equipo de cada tipo. Un equipo de héroes y un equipo de villanos. En el juego, aparte de tipos, que es esto, que es luchador, expert tecnológico y no sé qué era el otro. Y arte marcial, creo. Bueno, estas cositas, que es luchador, tecnológico, expert y este, el amarillo. Pues, duelista, vale. Pues aparte de tener estos cuatro tipos, tenéis facciones. También hay cuatro, cinco, cinco facciones. Héroes. A ver si podemos. Héroes y artistas marciales, que irían juntos. Villanos y forajidos, que van juntos. Y luego los otros, que van aparte. Bien. Los personajes grandes, los de SSR, se dividen en héroes y villanos. Estas otras tres clases no las tenéis ahí. Entonces, lo ideal sería tener seis héroes y seis villanos de SSR. Y esto es lo ideal, porque así, cuando te enfrentes aquí a los desafíos de héroes y villanos, pues aquí, si os enfrentáis a héroes, necesitáis villanos. No podéis utilizar ni héroes ni artistas. Entonces, seis villanos del SSR vienen bien. Y al revés, si os enfrentáis a villanos, necesitáis seis héroes del SSR. Y eso sería lo ideal. Pero, por supuesto, esos son doce personajes, SSR. Y eso es mucho. Es bastante. Básicamente, es tenerlos todos. O sea, tampoco tres, seis. Sí, de hecho, es tenerlos todos. Y es algo, pues, muy complicado. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Pues, lo ideal es que os hagáis con la mayoría de los SSR que podáis. Y si podéis conseguir a este niño, es un personaje muy bueno. Es un personaje tecnológico. Es el único tecnológico grande del SSR. Entonces, está muy, muy bien este personaje. Pues eso, que lo mejor es que hagáis un equipo de seis de estos, sí o sí. Y si podéis tener doce, mejor que mejor. ¿Que no podéis? Pues, rellenar con algún SSR que os venga bien. Pero alguno que tengáis. No gastéis por gastar. Llenos es la única excepción a gastar. Y luego, también tenéis que mirar las habilidades. Algunos tienen núcleos. Estos núcleos dan diferentes beneficios. Entonces, podéis buscar algún núcleo que os interese. No hay muchos con núcleos. Entonces, bueno, los miráis un poquito y los podéis buscar. Eso sería también un poco la excepción. Al haber seis huecos en el equipo, podéis meter cuatro poderosos. Y luego, dos de soporte. Pues, meto, por ejemplo, yo que se meto a este por el núcleo. Y a lo mejor, o no, viceversa. Meto a este por el núcleo. Y a lo mejor, pues, meto a este por la habilidad que tiene de puño exorcista. Que lo que hace es saltar atrás, a la línea trasera. Y golpear a un enemigo. Entonces, bueno. Me puede venir bien para atacar a algún jefe que esté ahí escondido atrás. Bueno, es pensar un poco, básicamente. Mirar las habilidades y pensar un poco. Y nada. Eso sería, básicamente, las recomendaciones para el principio. También otras recomendaciones. Que como podéis tener varios servidores. Cuentas en varios servidores. Personajes en varios servidores, mejor dicho. Con la misma cuenta. Pues, que empecéis en un servidor. Y si os va mal. O lo habéis hecho mal. O pensáis que podéis volver a hacerlo mejor en otro servidor. Con un personaje nuevo. Pues, empezáis en otro servidor. Y ya está. Ese sería un tercer consejo. Y un cuarto consejo muy importante. Que ya lo he dado antes. Es que no gastéis dinero. Al menos que hayáis avanzado mucho. O que gastéis, no sé. A lo mejor un euro, un dólar. Una cosa muy puntual. Por lo demás, no gastéis. No gastéis dinero. Porque no sabéis cuándo vais a jugar. No sabéis hasta dónde vais a llegar. No sabéis nada. Entonces, al principio, todo es muy emocionante. Pero luego pasa lo mismo con todos los gachas. Se vuelve un juego repetitivo. En el que ya no tienes más historia. Y has avanzado a tope. Y solo te queda hacer misiones diarias. Y ya está. Y subir a tus personajes poco a poco. Entonces, por eso digo que no gastéis. Simplemente haceros este speedrun. Para conseguir desbloquear todas las cosas. Rápido y aprovecharos de lo que tiene el juego. Básicamente. Bien. No tengo nada más que decir. Espero que os haya gustado el juego. Ya sabéis. Dar a like, suscribiros y compartirlo. También espero que os guste el vídeo. El vídeo es el que tenéis que dar a like. Suscribiros y compartirlo. Pero bueno. Dejad un clic abajo en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo. Y recordad. Hacerlo rápido. Ahorrar suministros. Y no gastéis dinero.